Mi compa Remi del acordeo 0-4-0-4 Adelante Aguilar Real Ya está libre el camino Los aviones se echan dar Ya empezó la temporada Hay que empezar A chambear Enterado, enterado Listo para despegar Con el cargamento al tiro No vamos a trabajar Nos vemos en la frontera Para cuentas arreglar Ya saben de quien les hablo Sin el nombre mencionar Es un hombre de palabra Respeto y a todo dar Es de allá de Sinaloa Donde hay hombres de verdad Quiere mucho a su familia A sus hijos y mujer Y también su hermano Andríez Muy seguido ellos se ven Llámenle a los canelos No vamos a amanecer Toma con los canelos Los hijos del padre Y el compadre Le gusta la parrandeada Pues se le dé merecer Su trabajo le ha costado Ser un hombre de poder No es que yo sea presumido Pero en verdad eso es Siempre con tiro montado Sus pistolas han de ver Para accionar deprisa Si algo llega a entorpecer En sus trocas bien blindadas Seguido lo van a ver Enterado, enterado Cero cuatro que está en cierre Ya llegué de donde andaba Allá todo salió bien Con muchos billetes verdes Pa' mi gusto complacer Ya quedamos con lo nuevo compadre Cero cuatro Yo quiero pedir